Mama Bloque 24 Represin R Swagger Y ya no estas aqui Y yo me muero baby baby Porque estes aqui Te quiero junto a mi Y yo te quiero, te quiero, te quiero mami solo para mi Soñé despierto, mira como me siento La tristeza me mata, me ahoga, me muero por dentro Solo en este momento, porque no te tengo Loco por besarte, tocarte, sentirte dentro de mi habitación Hacerte el amor en un rincón, sentir tu labio con mi labio Con gran determinación, con gran pasión Con sentimiento y emoción Quiero besarte con la espalda con gran determinación Y ya no estas aqui Y yo me muero baby baby Porque estes aqui Te quiero junto a mi Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mami solo para mi Como explicarte esto Que por dentro estoy sufriendo solo en este momento Navegando en mis pensamientos Loco por llamarte Y decirte que te extraño Que eres la única mujer que quiero tener A mi lado recuerdo esos momentos Solos en mi habitación en un rincón Pensando en ti, la dueña de mi corazón Mi Mona Lisa Esa risa la que con besos me hechiza Y yo no se Pero de ti me enamore De tu sonrisa mami Yo me enamore Y yo no se Pero de ti me enamore De tus caricias baby Yo me enamore Y ya no estas aqui Y yo me muero baby baby Porque estes aqui Te quiero junto a mi Y yo te quiero, te quiero, te quiero mami solo para mi Aún recuerdo esa primera vez Cuando de tu cuerpo me apoderé De todas tus caricias, tus besos, tus hechizos Mami me enamore Tu me descontrola Cuando estamos a sola Contigo yo me vuelvo Contigo yo me vuelvo loco de amor Contigo yo me vuelvo loco de pasión No importa la ocasión, ya yo perdí el temor Yo quiero envejecer contigo mi amor Y ya no estas aqui Y yo me muero baby baby Porque estes aqui Te quiero junto a mi Y yo te quiero, te quiero, te quiero mami solo para mi Y yo no se Pero de ti me enamore Y yo no se Pero de ti me enamore Y ya no estas aqui Y yo me muero baby baby Porque estes aqui Te quiero junto a mi Y yo te quiero, te quiero, te quiero mami solo para mi Y que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.